Estamos en la unidad de rocadilera y el beneficio que nos vinieron a proporcionar es la iluminación y el cambio de lámparas nos beneficia mucho porque en las noches estábamos oscuras y había personas que no respetaban. Con esta situación estamos más iluminados y ya podemos estar un poco más seguras. ¡Suscríbete al canal!